¡Hola mis calvinuras! Y como ven, aquí estamos La perrita Tamara con calemón Y sí, es una Fresh Puder Y yo tengo a Camisas de Puff Y mis Prises Y un leggings negro Esa es la cobija que le van a poner a su cama Y ella tiene unos shorts Y les voy a mostrar La nueva La nueva muñequita Y es como un pez Y es un pez Y ella aparece buscando a Tori ¡Ay, Dana! Que no la puedes cargar ¡Cocí! Y nos manda con Dana Cargando a la princesa No digan que la conviene Con nombre a Katie Pero yo se la elegí de primeras Yo se la elegí de primeras Y así la pino Y bueno Ella no creen Que ella no tiene pijamas Ya tiene su moda de ropa Pero no se la ponemos Porque hoy se van a dar pollo Y cuando ella come Se vuelve horrible Y también tiene su camiseta ¡Qué calor! ¿Vamos a la habitación de mis papás? Sí, yo la llevo cargada ¡Ah, no! ¡No, no! Ahí a pie A pie Vamos a ir a ver el libro Ok Sí, por favor Quiere llevarla a la princesa Pero no No Y tú Ella es la princesa Ella ya quedó embarazada Y no la vamos a dejar Tener más igual Porque yo No quiero que la no me... ¡Ni! ¡Ni! Mira cómo le volteé a ver Y yo le dan a una muñeca ¡¿La cago? Es que jugó el color slime! Es que jugó el slime ¿Qué va? ¿La princesa? ¡No! ¿La princesa? ¡No! ¿Qué pasa a mis princesas? Ella, 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 ella es una lonchelita. Déjame ir porque tiene mucha sed. ¿Qué está el bum bum tata con nosotras? Es que cuando baila, ella no hace ningún bum bum tata. Esta es mi lonchelita hermosa. Y esta es mi bolso. Esta es mi bolso. Es de las dos. Es de las dos. Y yo así yo tengo mis libros. Ella también tiene unos dientes. Solo que no la está lavando. Y viene con su carterita. Venga, ten esto. La cámara. Bueno, la cartuchera es mía. Miren, esto es la cartuchera. Yo lo tengo igual todo. Mis cuadernos son de también. Los de este perrito, pero los de ellos no. Sí, yo sí. Mua, mua, mua.